Lo habíais pedido chicos, mucha gente estaba esperando este vídeo, la guía definitiva de cómo poder conseguir el Interestelar en Modern Warfare 3 Primero de todo agradecería que este vídeo lo apoyaseis con un montonazo de likes y de suscripciones Porque es que he querido recopilar los mejores tips y consejos para que no te cueste absolutamente nada desbloquear este precioso camuflaje en Modern Warfare 3 Así que comencemos con esta guía del Interestelar Lo primero que debes de saber es que necesitas 36 armas de priceless de incalculable para poder desbloquearte este camuflaje Si venimos aquí al camuflaje Interestelar podemos ver como pide 36 desafíos de camuflaje incalculable Estos 36 camuflajes incalculables tú puedes decidir que 36 armas sacar No tienen que ser las 36 armas de base, tú puedes elegir cuáles Por ejemplo si no te quieres sacar el lanzacohetes, el RGL o no te quieres sacar los cuchillos Podrías omitir algo de eso pues como por ejemplo por la nueva TAC Radicator Por alguna de las armas nuevas que han ido metiendo a lo largo de las temporadas Como el TAC Radicator o cuando estoy grabando este vídeo pues también el XRK Stalker Estas dos pueden omitir alguna de las armas de salida del juego Realmente lo más latazo de conseguir el camuflaje Interestelar no es sacar estos desafíos Sino que es tener que subir las armas a nivel máximo Puesto que tienes que subirte 36 armas de nivel 1 a nivel máximo Algunas más fáciles, otras más difíciles Y sobre todo lo que requiere más tiempo es completar primero los 4 desafíos base Y posteriormente el oro Estos 5 desafíos van a ser los que más tiempo requieran para poder sacarte el camuflaje Interestelar Porque luego el forjado y el priceless generalmente son bastante rápidos en todas las armas ¿Y cuánto se tarda en sacar el camuflaje Interestelar? Pues yo te diría que teniendo todas las armas a nivel 1 Teniendo que subir 36 armas y sacarte pues todos estos desafíos Te diría que en total serían como unas 60 o 80 horas Dependiendo de cuánto mates tú en el multijugador Bien las armas subidas de nivel Porque te has puesto a sacar Interestelar Pues más adelante cuando has estado jugando con las armas Y tienes ya varias subidas de nivel Pues el tiempo se reducirá ¿Cómo poder subir las armas de nivel rápido en Modern Warfare 3? Pues la mejor combinación es en tu clase Equiparte el chaleco de ingeniero De esta forma vamos a tener dos tácticos Puedes equiparte los señuelos Que a pesar de que aquí pone que son dos Finalmente son tres dentro de la partida Te pones además la mejora de campo El sistema trophy Y con esto te vas a poner a jugar punto caliente o dominio Cada kill que hagas Defendiendo el punto Tomando la bandera Defendiendo la bandera Te van a dar puntos extra De esta forma cada vez que te pones a jugar Pues empiezas a spamear los señuelos Empiezas a tirar el trophy Y empiezas pues a petar equipamiento enemigo Si ves por ahí por el suelo Capturando banderas Matando con el arma equipada que quieras subir Evidentemente Cerca de los objetivos Y vas a subir las armas de nivel Muy rápido Por supuesto que si también Te pones a jugar un modo de cargamento 24-7 O carne 24-7 O algunos mapas así pequeñitos 24-7 También vas a poder hacerte más kills Para subir esto de forma más rápida Además que mientras vas a ir subiendo Las armas de nivel Puedes ir completando Los distintos desafíos Que te van poniendo aquí También de esa manera Mientras que vas completando el desafío Vas a ganar más experiencia Para subir tanto tu nivel Como el nivel de arma Llegados a este punto Oye Sina ¿Qué armas me recomiendas sacar Para sacarme el Interestelar? Pues bien Yo te recomiendo todas las armas del juego Base a excepción de una Porque sí que es cierto Que aquí el lanzacohetes El RGL Está bugueado Y aquí por ejemplo En este desafío El desafío del forjado Te pide 25 piezas del equipamiento Esto solo cuentan Las claymores Y las minas Porque el resto de Cajas de munición ETC Teóricamente está arreglado Pero hay veces que no Termina de contar bien Y este arma es un coñazo Como además Estaba sola en su categoría Sí que es cierto que Está el Stormender Pero es de DLC Es de arma que ha salido posteriormente El RGL Yo lo omitiría Y recomiendo que os acabáis poniendo Pues no sé Por ejemplo Pues la nueva ligera Ataque Radicator O el otro Sniper O alguna de las armas nuevas Que van a seguir la temporada Recargado Las siguientes temporadas Recomendaría algo de eso En lugar de ponerte Pues el lanzacohetes El resto de armas Son muy sencillas Realmente no te puedo decir Que omitas algunas Pero sí que es cierto Que por ejemplo Aquí en los fusiles de asalto Si hay alguna pues que No te gusta Como por ejemplo Puede ser Yo que sé La FR Porque es de ráfaga Si no te mola Pues omítela Y te sacas la RAM 7 Porque además En esa categoría También como tienen los fusiles de asalto Vas a poder ir desblocando Los siguientes camuflajes Tened en cuenta A la hora de tener que omitir armas Que muchas veces Para seguir avanzando Te va a pedir 8 desafíos Por ejemplo De fusiles de asalto De oro Es decir Que tú no puedes venir A fusiles de asalto Y decir Vale pues me voy a sacar De incalculable La SBA La MTC De la Holger No No puedes Te va a pedir 8 desafíos de oro Para poder sacarte el forjado Y aquí te va Con lo cual No vas a poder acceder A los incalculables Así que ten cuidado con eso Si vas a omitir armas De que vas a necesitar Un mínimo de armas de oro Para poder seguir avanzando Con la cierta categoría Los mejores modos Para poder sacar el interestelar Yo te diría que son Dominio Baja Confirmada Y por supuesto Que punto caliente Porque son más caóticos Te dan tiempo pues a matar más Te da tiempo que dure un poquito más la partida En cuanto a mapas Yo recomiendo jugar siempre La rotación de mapas Que esté en 24-7 Por ejemplo Highrise 24-7 A pesar de que es un pelín grande Pero es mejor que estar jugando Y buscando mapa Que te puede tocar Pues yo que sé Underpass The Ray LTC O incluso Invasión Que es una tremenda basura Cuando metan Mid 24-7 Juega Mid 24-7 O por ejemplo Rush Inclusive Cargamento 24-7 Que evidentemente es el mejor mapa Para poder ir farmeando Las armas de nivel Y de camuflajes Si tienes problema En sacarte alguno De los camuflajes La solución va a ser Meterte en el modo de extremo Siempre piensa Si algo se te atranca Si algo pues te cuesta Métete en extremo Que va a ser tu solución Y de racha de bajas Yo siempre recomiendo Que os pongáis el UAV El contra UAV Y finalmente El UAV avanzado Porque aquí lo que queremos Es sacar kills Con nuestra arma No nos importa matar Con el Juggernaut No nos importa matar Con el V-Toll Lo que queremos es Ir avanzando El progreso de nuestras armas Con lo cual Ponerte estas 3 rachas de ayuda Para que te den información Para matar con tu arma Son determinantes También me preguntáis mucho En qué orden Es mejor sacar las armas Y aquí no existe Ningún orden Que debas de seguir De primero fusil de asalto Luego fusil de combate A mi me gusta llevar Un orden Para no hacerme un lío Y llevar pues absolutamente Todas las categorías A la par De decir Vale pues me saco Todos los fusiles de oro Ahora empiezo con las escopetas Venga pues ahora me saco Todas las escopetas Me voy con las ligeras Lo que si que te puedo recomendar Es que no te saques Las armas malas Nada más empezar A tu grindeo ¿Por qué? Porque el balance de armas Puede cambiar Es decir Que si de pronto En un balance de armas Está muy fuerte Pues como está ahora La MTZ Interceptor Pues juega con ese arma Y si de pronto Hay balance de armas Y algún arma que es una basura La acaban mejorando Pues así le vas a poder Desbloquearla de forma más rápida Es decir En cuanto a categorías Sácatelo Como tú mejor Veas conveniente Pero en cuanto a armas Sácate primero Pues evidentemente Las armas que estén más rotas Y las armas que estén Pues un poquito más flojas Déjatelas para el final Por si acaso Usa la actualización Y acaban mejorándolas Desafíos base Y camuflaje de oro Los desafíos base Son muy fáciles En prácticamente Todas las armas Y que hay algunas Pues que son un poquito Más complicadas Que si se te atrancan Yo recomiendo Que siempre te vayas A jugar extremo Y al final El propio desafío Te va a indicar Que clase tienes que poner Por ejemplo Si te pide 25 bajas Disparando desde la cadera Pues te vas a poner Accesorios Que te baja la dispersión De cadera Y de esta forma Seas más preciso Desde la cadera Por ejemplo Para este desafío Sería muy recomendable Jugar extremo Porque si tienes que matar Desde la cadera Vas a pegar una balita En extremo Y te va a ser más fácil Que jugar en clásico O este desafío de aquí Que te pide 10 bajas Mientras te deslizas Y ves que es complicado Extremo Este desafío va a ser Mucho más sencillo Ahí en ese modo Todos los desafíos Que requieran kills Bajo equipamiento táctico Recomiendo utilizar La granada aturidora Porque el resto de desafíos No te van a contar Si te pones otra granada Yo he probado con el humo He probado con el señuelo Ya sabéis como funciona esto Que de pronto te meten Un parche y lo arreglan Y que te buguean otra parte Pero yo para sacarme Interstellar Siempre he jugado Con la granada aturidora Y para poder sacarte Este desafío Pues te pones el chaleco De ingeniero Para poder tener Dos aturidoras Y de esta forma Pues lo vas haciendo De forma rápida Por ejemplo Si te pide 10 bajas Con la striker Sin recibir daño Del enemigo Yo recomiendo también Aquí jugar en extremo Porque o matas tú O te matan a ti No tiene fallo Así lo vas a sacar De forma más rápido Además son 10 bajas Es rapidito La mayor complicación Viene en estos desafíos Los desafíos que te piden 3 bajas De asalto Con un solo cargador 10 veces Este desafío Podrías pensar Que es muy complicado Y que es prácticamente Imposible de desbloquear Pues compañero Está bugueado Y es que lo que tienes que hacer Para sacarte el oro Es sacarte 3 kills A pesar de que mueras No pasa nada Tú imagínate Que yo mato a un enemigo Me matan Vuelvo a hacer spawn Vuelvo a matar a otro enemigo Me vuelven a matar Y vuelvo a matar al tercer enemigo Y ahí en ese momento Recargo Eso me contaría Como uno Del desafío No hace falta Que sean en la misma vida Simplemente cuenta 3 kills Que vayas haciendo Y después de eso Recargas Yo recomiendo Que muchas veces Cuando te estás matando al enemigo Te quedas sin balas Y de pronto El muñeco recarga De forma automática Hay veces que Eso como que no te cuenta Como que te has quedado sin balas Y no cuenta Suele contar cuando tú le das al cuadrado Es decir que A pesar de que te hayas hecho una hecha de 3 Si recarga automático Dale tú al botón de recarga Porque si no se te puede buguear Con lo que este desafío Sería hacerte 3 kills De forma Pues en distintas vidas Da igual No tiene por qué ser En la misma vida Y en el momento en el que lo tengas Recargas Y así vas llevando el conteo Y te va contando Para este desafío Hay otras armas Como por ejemplo El cat Que te puede pedir Bajas con penetración Y tú dirías Madre mía Kills con penetración En un sniper Esto es literalmente Una fumada ¿Cómo hago esto? Pues os voy a enseñar El mejor spot Porque es que aquí En Scrapear A través de esta reja Siempre que mates a alguien A través de aquí Te va a contar Como baja por penetración Con lo cual Te metes en dominio Si te es complicado Pues puedes meter Dominio extremo Y puedes quedarte Mirando desde aquí Hacia esa puerta O mirando desde aquí Hacia el spawn Y en el momento En el que venga un enemigo Directamente Kill a través Ahí estás viendo Como va contando Y esto pues A ver Son solo 10 Es un coñazo de desafío Pero este mapa Es bastante bastante Interesante De cara a poder hacerlo Y si tienes el spawn cambiado Lo puedes hacer Desde aquí para allá Te quedas para aquí Tranquilamente Y aquí te vas a sacar Las kills A través de pared Y en el enemigo Aquí lo tenemos Kill a través de la pared Y es muy fácil Porque te quedas aquí tumbado Mirando la puerta Te suelen salir ahí En línea recta Muy sencillo Otra opción que podéis hacer Es jugar en terminal Porque en terminal Siempre que matas A través de los cristales También te cuenta Como kill a través Esto claro Es complicado Puesto que solo puedes hacerlo Una vez Porque ya el cristal se rompe Podéis probar también Desde aquí Desde la cabina Disparar hacia allá Que también esto puede hacer Wallband Evidentemente Recomiendo jugar extremo Para ello Y aquí en el avión Cuando los enemigos Están naciendo ahí abajo También es bastante recomendable Otro truco que te puedo recomendar Es que si te va a ser complicado Con algún fusil de asalto Alguna ligera Y creo que tenía este desafío Otra opción es El hecho de marcar al enemigo Esconderte Y ya poder disparar A través de la pared O desde aquí también Es muy buen spot Porque puedes ver Lo que te salen por el fondo Y desde aquí ya directamente Puedes pinguear Y matarlos Mira fíjate Pingueamos Y luego ya a través de la pared Podríamos dispararle Respecto a los forjados Prácticamente todos Son muy sencillos Ya que en este Modern Warfare 3 No hay como en entregas anteriores Que te pedían Tiros lejanos De hecho creo que hay Un total de 80 tiros lejanos Entre todas las armas Hay forjados que son Pues bajas múltiples Que con hacerte Bajas de 2 Acaba contando Es decir que te haces Una baja de 2 Y ya ahí paras Algunos de ellos Te van a pedir por ejemplo 3 bajas sin morir 10 veces Que sepáis que estos desafíos También están bugueados Las armas que te pidan Desafíos sin morir No pasa nada si mueres Porque todo en este juego Está bugueado Pero las pocas armas Que te pidan Tiros lejanos Como por ejemplo La Renetti Pues evidentemente La solución va a ser Meterte en dominio extremo E intentar sacar un mapa Pues un poquito En el caso de la Renetti No hace falta que sea tan grande Porque las pistolas Los tiros lejanos Son tampoco Tanta distancia Incluso puedes sacar En cargamento O en mid Pero casi todos los tiros lejanos Lo puedes sacar Incluso en el mapa De mid 24-7 No hace falta irse A mapas demasiado grandes Y es que en mid Puedes sacarte tiros lejanos Ya sea en la parte central En este pasillo De aquí hacia el fondo Te puedes quedar aquí Con una barricada Te quedas apoyado Y te va a ser muy sencillo Sacarte tiros lejanos En esta parte Sobre todo pues cuando Metan el mapa 24-7 Y de forma inversa También es muy recomendable Puesto que allá al fondo Hay un spawn bastante fresquito Y aquí podemos agarrar Esta cobertura Y desde aquí también Podemos sacar tiros lejanos Que es bastante Bastante asequible Y son bastante fáciles Los tiros lejanos En el mapa de mid Para eso pues ponte Pues no como yo Ponte full control De retroceso Y te pones en extremo Y de esta forma Lo vas a poder sacar De forma muy muy rápida Y es que los camuflajes De forjados Quitando un par Son prácticamente todos Muy sencillos Al igual que los incalculables Que de los incalculables No voy a hablar Puesto que son Relativamente sencillos Todos Muy fáciles todos Y es básicamente Leyendo lo que te pone El desafío y completando O sea no tiene más Y además casi todos Los incalculables Están correctos No están bugueados Y seguro que te estarás preguntando Oye en mi arma No me cuenta Mi desafío está bugueado Tengo algún camuflaje Que estoy haciendo Lo que me dice el camuflaje Y sin embargo No me está contando ¿Cómo lo hago? Por ejemplo La Holger 556 Te pide una cople Que no sea carga perforadora Y si te pones una cople El que sea Menos carga perforadora No te cuenta Pues cuando estoy grabando Este vídeo Para que te cuente Este desafío Tienes que equiparte La cople Corbus Y de esta forma Matando con la escopeta Vais a ver Cómo sí que te acaba Contando el desafío Que no tiene nada de sentido O sea está realmente Bugueado todo as fuck O como por ejemplo La sidewinder Que te pide Bajas impecables Que esto básicamente Es sin recibir daño O matando de un tiro Está un poco mal traducido Te metes en extremo Te pega 25 quickscope Y ya está Lo saca de forma rápida O por ejemplo Hay algunas armas Que te piden sacarte rachas Sin morir No pasa nada si mueres Te acaba contando De igual manera Para estos desafíos Que están bugueados No puedo hacer un vídeo Cada día Puesto que ya sabéis Que cómo funciona este juego Que un día te meten Una actualización Y te cambian Pues un desafío Que funcionaba De pronto te lo buguean Y otro desafío Que no estaba bugueado Lo acaban cambiando Es por esto Que si tienes alguna duda Con algún desafío Que se te buguea Que no te cuenta Que no funciona bien Te recomiendo que te pases Por mi canal de Twitch Que si pones en el chat Un comentario de Oye mira pues Me está pasando este error Con este arma Seguro que entre la comunidad Y yo Te podremos resolver la duda Puesto que no puedo estar subiendo Un vídeo al día Diciendo Bueno pues la sida Winda ahora sí cuenta Oye la Holger Que antes no contaba Ahora sí Que luego de pronto Pues lo bugueen otra vez Y que no vuelva a contar Con lo que Si tenéis alguna duda Respecto a algún camuflaje Que esté bugueado Que no os cuente Pasaros por mi canal de Twitch Hacéis la duda La pregunta en el chat Y seguro que te la resuelvo De forma rápida Y si has seguido Todos mis trucos y consejos Finalmente acabarás Desbloqueándote Este camuflaje El camuflaje Interestelar En Modern Warfare 3 ¿Merece la pena? Te estarás preguntando Pues a ver Son solo 36 armas No las 51 Que te pedía Modern Warfare 2 El juego anterior Los desafíos son Prácticamente sencillos Todos Y el camuflaje está La verdad es que Bastante guapo Te podría decir Que por ejemplo En el Modern Warfare 2 Con el Orión Quizás no merecía Tanto la pena Pero este camuflaje Interestelar Se desbloqueaba De forma muy rápida Y se ve muy Pero que muy potente Muy chulo Por lo que te diría Que para el tiempo Que tienes que invertir Y como se ve el camuflaje Yo creo que sí Que merece la pena Puesto que se saca De forma más rápida Que los juegos anteriores El camuflaje está Bastante guapo Espero que esta guía Te haya servido Cualquier cosita Que se me haya olvidado Comentar Podéis dejarla Ahí abajo En la cajita De los comentarios Y nos vemos Próximamente Con una nueva guía Aquí en tu canal favorito De Call of Duty Aquí en el canal De Sinapsis Un abrazo Y espero que te saques El Interestelar En este año 2024 Para que así te crezca El pito 3 milímetros Querido compañero En clase Te dejaré En el warzone Pa' ganar Tienes que jugarlo bien Tienes que jugarlo bien Tienes que jugarlo bien